en el partido Bueno, yo creo que en líneas generales en el aspecto defensivo hemos estado bastante bien es difícil dejar un equipo con la calidad ofensiva de Bilbao en 70 puntos si exceptuamos una laguna que ha sido el rebote de ataque, sobre todo en situaciones donde éramos capaces de hacer una buena defensa pero sin embargo, el equipo local no reboteaba y nos lo hacía pagar pero bueno por mucho trabajo defensivo que haga si en 20 minutos hace 6 canastas, como ha sido nuestro tercer y cuarto cuarto es muy difícil ganar ha habido acciones donde hemos perdido el balón por el buen trabajo defensivo de Bilbao, pero yo creo que hemos cometido demasiados errores no forzados, y luego cuando éramos capaces de tirar, pues nos ha faltado muchísima puntería hemos fallado un montón de acciones, creo que eso al final ha hecho que acabaremos con unos 58 puntos Mucho en el segundo cuarto os habéis metido en el partido pero en el tercer cuarto ese parcial de 10-7 y la aportación de Raúl y la cuarta falta de... Sí, yo creo que ha sido clave el ritmo del inicio del tercer cuarto de lo mal que lo hemos entendido hay un momento que cogemos 6 puntos de ventaja y hacemos pues 5 ataques o 6 ataques consecutivos que son ataques de 3 segundos y me parece que son 3 pérdidas una detrás de otra que hace que Bilbao remonte y nos haga... se ponga 5 o 6 puntos por delante y creo que ese ha sido un momento fundamental del partido porque hasta ese momento lo llevamos bien, no estábamos muy acertados pero bueno, llevamos un buen porcentaje argentinos de 2 pero ya te digo que a partir de ahí después de ahí el remar y no somos capaces de anotar muchas de las acciones que bueno, es difícil explicar porque fallamos tanto al margen ya te digo también de buenas acciones a recuperaciones de Bilbao básquet ¿Se han vuelto a dar los errores del otro día con el Madrid que decías en la previa? ¿Perdón? ¿Los errores que se vieron con el Madrid se han vuelto a dar? Hombre, son partidos diferentes partidos diferentes quizás el otro día estuvimos más acertados yo creo que hay situaciones que son difíciles de explicar ya te digo hay pérdidas que son muy complicadas de explicar y luego pues el acierto es fundamental al básquet no llega con defender que hemos defendido yo creo que bastante bien y hubiéramos firmado encajar 70 puntos fuera de casa pero claro, hay que meter alguna más y no hemos sido capaces Y también la prevención es que tenías ahí con una lesión a Nabil, a Nabil, a Nabil a Nabil, sí Ya has tenido que cubrir a él pero no... Bueno, no ha estado bien no ha estado bien pero bueno ha hecho el esfuerzo por participar ha jugado infiltrado está bastante dolido de la planta del pie pero bueno, es un jugador que no se arrende nunca nunca se saque del medio y lo ha intentado la primera parte ha estado bastante bien y en la segunda parte bueno, pues ya no ha estado tan acertado ¿La Copa nos vamos olvidando ya? Bueno, nunca nosotros nunca pensamos a tan largo plazo nosotros pensamos en el partido inmediato que es lo que hemos hecho siempre el objetivo de Río Natura Mambús no es disputar la Copa nuestro objetivo es ser lo mejor posible cada día y es lo que estamos intentando ahora tenemos otro partido pasado mañana y para poco para poco tiempo vamos a tener para lamernos las heridas no tenemos que pensarnos pensar ya inmediatamente en el siguiente encuentro a la competición ¿Alguna pregunta más?